muy buen día bienvenidos y bienvenidas a susy con abracadabra el día de hoy vamos a hacer una chamarra de pelo un poquito largo y le vamos a poner vista a las bolsas ya que como esté la gruesa quedaría demasiado gruesa como para poner a los lados muy grueso y donde va el cierre también entonces vamos a ponerle una vista a lo que es la bolsa esta es la tela que vamos a usar siempre viendo hacia dónde va el peinado del pelo para poder poner nuestros moldes es gruesa pero a la vez entre una y otra es delgadita entonces si la ponemos con un forro que sea frío pues realmente va a quedar fría fría un poquito a la hora de ponérsela a que si le ponemos algún otro forro que sea más calientito de este otro lado tiene igual un poquito de pelo que es alto vamos a ver cómo la vamos a coser vamos a acomodar nuestros moldes ahí ya tengo el trasero que le voy a dejar unos cinco centímetros para que doble en la parte de abajo y ahí empiece lo que es el forro el gorro tengo acá el delantero ninguno de mis moldes tiene costura entonces tengo que dejar el pedazo de costura la manga que también la vamos a dejar más larga para que doble y desde aquí empieza el forro y el pedazo que es el gorro para las bolsas vamos a usar un forro delgado y voy a ponerle esta otra que es delgadita pero a la vez es un poquito gruesa va a ser el forro de la chamarra vamos a colocar todo con alfileres y luego lo cortaremos ya tenemos colocados nuestros moldes con alfileres el del delantero y el trasero tienen ligeramente la curva a la altura de la cintura vamos a recortarlo dejando un centímetro de costura en cada una para hacer la bolsa que la vamos a hacer de forro delgado para ya que la tela es gruesa vamos a sacar de aquí hasta un poco más arriba de donde termina la entrada de la mano vamos a sacarla hasta aquí y en la parte de abajo la vamos a poner doble para evitar que se llegue a romper aquí ya la tenemos aquí ya tengo mi patrón ya saqué lo que es la bolsa de un lado va por donde entra la mano y del otro lado va recto que es donde va unido a lateral a la parte de atrás ahora vamos a colocar nuestros patrones sobre lo que va a ser el forro donde va la bolsa aquí como es el forro va a ir recto no le vamos a hacer la figura de la bolsa y como siempre un centímetro para costura y tanto en las mangas como en delantero y trasero del forro como cortamos más largo el la vista el forro va a ir un poco más corto más su costura igual que la manga vamos a empezar por unir lo que es el gorro del forro y los hombros de delantero con trasero y pondremos el gorro en todo el cuello y con la vista vamos a empezar a preparar todo lo que son los delanteros y le pondremos terminaremos de poner bien la bolsa para tener listos los delanteros a la bolsa le vamos a dar unos cortes para que doble bien y después ya le ya que esté doblado le vamos a fijar en esta parte de aquí en el forro agarrando la costura de la vista ya tenemos listo el delantero con el trasero ya unimos lo que es el hombro y de este lado ya tenemos fijo lo que es la manga que quedó aquí así con la media luna de la vista aquí se ve que queda la misma tela vamos a unir el gorro con el cuello aquí ya tenemos también el delantero con el trasero del forro unido por los hombros y le vamos a unir lo que es el gorro que ya cosimos la franja que va en la parte de arriba se lo vamos a unir al cuello al igual que al igual que con él la vista y ya teniendo lo junto pondremos el cierre en la vista nada más en esta parte ya tenemos la vista con pegado el cuello con el gorro vamos a poner el cierre lo vamos a colocar de esta manera primero de este lado lo fijaremos con alfileres y después de este otro lado ya fijamos el cierre y vamos a coserlo y después le pondremos la parte de abajo con la con la vis con el forro que tenemos para poder dar la vuelta y que fijemos el forro ya tenemos cosido el cierre en lo que es la vista ahora el forro lo vamos a empezar a coser de esta manera aquí tengo se ve la parte de adentro lo mismo que acá también se ve la parte de adentro todas las costuras están hacia acá entonces vamos a empezar a agarrar lo que es el forro al cierre aquí ya le estoy dando la vuelta porque quedó más largo de este lado para que el forro empiece más adentro aquí vamos a hacer lo mismo esta parte va a ir doblada hasta acá y ahí vamos a empezar a agarrar lo que es este cierre que lo tenemos aquí ya quedó puesto el cierre tanto en el forro como en lo que es la vista vamos a cerrar el cierre y rectificaremos que ya ha quedado bien y vamos a cerrar el gorro por la parte de atrás por dentro y vamos a poner lo que son las mangas tanto en la vista como en el forro vamos a poner las mangas y cerraremos el gorro aquí tenemos lo que sobró del cierre vamos a darle unas puntadas en uno de los dientes varias puntadas hacer el tope por si algún día se descoce por alguna razón se zafa todo el cierre entonces unas puntadas cortaremos y le haremos con el encendedor para que no se deshilache el cierre ya le dimos unas puntadas en uno de los dientes para evitar que se deshilache digo ya le dimos unas puntadas aquí en el cierre para que sea como un tope a donde llega ya podemos cortar el exceso de cierre y con un encendedor para que no se deshilache el cierre y en el gorro le dimos por agarramos la costura del forro y la costura de la vista para que doble bien que no vaya a quedar así o demás dándole unas puntadas agarrando las dos costuras de la vista y el forro hacemos que doble bien en el momento que unimos el trasero en la vista con el gorro le puse una cinta para poner la talla ya le pusimos las mangas tanto a la vista como al forro vamos a juntar lo que son los puños aquí vamos a coser todo 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 la orilla y lo mismo vamos a hacer ya que hayamos juntado lo que es el puño vamos a coser toda esta orilla de una parte de la manga ya le dejamos abierto porque por ahí vamos a voltear la chamarra ya que hayamos cosido todos los lados vamos a coser lo que es la parte de abajo la parte de abajo la vamos a juntar con el forro ya cosimos las mangas por los puños ya cosimos todo el lateral del forro y toda la vista ya cosimos la parte de abajo con el forro ya nada más nos queda voltearla por donde hayamos dejado una manga sin coser un pedazo en uno de los lados y vamos a rotar toda la chamarra ya agotamos toda la chamarra vamos a acomodarla ya que tenemos que fijar los hombros con las con hombros eh... sisa el gorro para que no se mueva el forro con el con el otro no se mueva el forro con con la vista aquí vamos a fijar lo aquí está el gorro vamos a darle dos puntadas en la parte de aquí para que ya no se mueva el forro con la vista también vamos a dar una puntada aquí en el hombro en la sisa y vamos a dar otra puntada en la parte de abajo aquí para que el forro ya no se baje o se suba vamos a cerrarla y así fue como ya nos quedó nuestra chamarra aquí tiene sus bolsas que le pusimos forro por un lado un pedazo de vista y el forro del otro lado por la parte de adentro no se ven bolsas les muestro no se ve nada de las bolsas las bolsas van ocultas por dentro pero de este lado quedan hasta donde termine el cierre y un poquito más casi a donde termina aquí el forro hasta ahí deje la bolsa y de esta parte queda por acá lo único que nos falta por hacer aparte de fijar hombros sisa y esta parte de aquí solo con una que otra puntada es cerrar la manga por donde rotamos toda la chamarra espero les haya ayudado a hacer este tipo de chamarras que quedan muy bonitas muy calientitas y quedan preciosas no se olviden de suscribirse compartir denle like y nos vemos en el próximo video hasta luego